Lo justo es que Dios venga a sus siervos. Es injusto que los siervos de Dios se venguen por sí mismos. La trampa de Satanás. Audiolibro de John Vivir. Su respuesta determinará su futuro. La trampa de Satanás. Capítulo 5. ¿Cómo nace un vagabundo espiritual? Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. En el capítulo anterior, vimos cómo David era maltratado por el hombre que él había esperado que fuera su padre. David intentó comprender en qué se había equivocado. ¿Qué había hecho para volver el corazón de Saúl en su contra, y cómo podría ganarse de nuevo su favor? David probó su lealtad, respetando la vida de Saúl, aunque él agresivamente intentaba destruir la suya. David clamó a Saúl con su cabeza inclinada a tierra. Mira que no hay maldad ni traición en mi mano, y que no he pecado contra ti. Una vez que David supo que le había demostrado a su líder que le era leal, quedó en paz. Luego se enteró de otra mala noticia. Saúl todavía deseaba destruirlo. No obstante, David se negó a levantar la mano contra el que buscaba matarlo. Aunque Dios había hecho caer en un profundo sueño a todo el ejército, él le había dado un compañero que le rogaba que le permitiera matar a Saúl. De alguna manera, David sentía que este ejército dormido tenía otro propósito, probar su corazón. Dios deseaba comprobar si David mataría para establecer su reino, como Saúl, o le permitiría a él establecer su trono en justicia para siempre. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19 Lo justo es que Dios venga a sus siervos. Es injusto que los siervos de Dios se venguen por sí mismos. Saúl era un hombre que tomaba la venganza en sus propias manos. Persiguió a David, un hombre de honor, durante 14 años, y mató a los sacerdotes y sus familias. Mientras David contemplaba a Saúl durmiendo, se enfrentó a una importante prueba. Una prueba que revelaría si David conservaba aún el noble corazón de un pastor, o tenía la inseguridad de un nuevo Saúl. ¿Seguiría siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Al principio, es mucho más fácil tomar los asuntos en nuestras propias manos, en lugar de esperar al Dios justo. Dios prueba a sus siervos con la obediencia. Nos coloca de forma deliberada en situaciones en que los patrones religiosos y sociales, aparentemente, justifican nuestras acciones. Permite que otros, en especial los que están más cerca de nosotros, nos animen a protegernos a nosotros mismos. Quizá hasta pensemos que es noble defendernos, que de esa manera protegemos a otras personas. Sin embargo, así no es como Dios obra. Ese es el camino que sigue la sabiduría del mundo. Es terrenal y carnal. Cuando pienso en la oportunidad que tuve de exponer el pecado de ese líder que estaba en autoridad sobre mí, recuerdo que luché con el pensamiento de que él podría herir a otros si no lo hacía. Continuamente pensaba, No obstante, hoy sé que Dios me dio esa información con un motivo. Probarme. ¿Haría lo mismo que el hombre que deseaba destruirme? ¿O permitiría que Dios juzgara o mostrara su misericordia si ese hombre se arrepentía? ¿Cómo Dios puede usar líderes corruptos? Muchas personas se preguntan, ¿Por qué Dios pone a las personas bajo líderes corruptos que cometen errores graves e incluso de algunos que son malvados? Si estudiamos la niñez de Samuel, ve el primera de Samuel, del capítulo 2 al 5, veremos que fue Dios, no el diablo, quien puso a este jovencito bajo la autoridad de un sacerdote corrupto llamado Elí y sus dos malvados hijos, Ofni y Fines, que también eran sacerdotes. Estos hombres eran en verdad malignos. Tomaban ofrendas por medio de la manipulación y la fuerza y cometían fornicación con las mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo. ¿Puede usted imaginarse lo que sería servir a un ministro que viviera esta clase de vida? Un ministro tan insensible a las cosas del espíritu que no supiera reconocer a una mujer que oraba y la acusara de haberse emborrachado. Tan pusilánime que no hiciera nada con respecto a sus hijos, a quienes él había designado como líderes y que cometían fornicación en la misma iglesia. La mayoría de los cristianos de hoy se ofendería y buscaría otra iglesia y al irse les hablaría a los demás del nefasto estilo de vida de su anterior pastor y sus líderes. En medio de tal corrupción, me agravan las palabras que registran lo que hacía el joven Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primera de Samuel 3.1 Con todo, la corrupción hacía sentir sus efectos y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primera de Samuel 3.1 Dios parecía distante para toda la comunidad hebrea. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse en el templo del Señor. Sin embargo, ¿acaso Samuel buscó otro lugar para adorar? ¿Acudió a los líderes para poner al descubierto la maldad de Elí y sus hijos? ¿Formó un comité para sacar a Elí y a sus hijos del pastorado? No. Él ministraba al Señor. Dios había puesto allí a Samuel y él no era responsable por el comportamiento de Elí o sus hijos. Había sido colocado allí no para juzgarlos, sino para servirlos. Él sabía que Elí era siervo de Dios, no suyo. Sabía que Dios podía manejar él mismo a sus siervos. Los hijos no corrigen a los padres. No obstante, es deber de los padres corregir y capacitar a sus hijos. Debemos confrontar a aquellos que Dios nos ha dado para que capacitemos. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos alentar y exhortar como hermanos a los que se encuentran a nuestro mismo nivel. Sin embargo, en este capítulo, como en el anterior, estoy hablando de la forma en que respondemos a los que están en autoridad sobre nosotros. Samuel servía al líder designado por Dios de la mejor forma posible, sin la presión de juzgarlo o corregirlo. La única vez que Samuel habló una palabra de corrección fue cuando Elí vino a él y le preguntó qué profecía le había dado Dios la noche anterior. Con todo, aún entonces, no se trató de una palabra de corrección de Samuel, sino de Dios. Hoy, hombres y mujeres dejan rápidamente la iglesia si ven que sus líderes se equivocan en algo. Quizás sea la manera en que el pastor recoge la ofrenda. Tal vez sea la forma en que se utiliza el dinero. Si no les agrada como predica el pastor, se van. Lo encuentran demasiado distante o quizá demasiado familiar. La lista no tiene fin. En lugar de enfrentar las dificultades y conservar la esperanza, corren a donde al parecer no hay conflictos. Enfrentémoslo. Jesús es el único pastor perfecto. Así que, ¿por qué huimos de las dificultades en lugar de enfrentarlas y trabajar para resolverlas? Cuando no enfrentamos de forma directa estos conflictos, por lo general nos retiramos ofendidos. Algunas veces decimos que nuestro ministerio profético no fue recibido. Entonces vamos de iglesia en iglesia buscando un lugar donde existan líderes sin fallas. Entonces, grabo este audiolibro, habiendo sido miembro de solo dos iglesias en dos estados diferentes durante los últimos 14 años. He tenido más de dos oportunidades. En realidad han sido numerosas de ofenderme con los líderes que estaban por encima de mí. La mayoría de esas oportunidades, podría agregar, causadas por mi propia culpa e inmadurez. He tenido la oportunidad de criticar y juzgar a mis líderes, pero irme no era la respuesta. En medio de una circunstancia muy difícil, un día el Señor me habló a través de un pasaje y me dijo, Esta es la forma en que deseo que te vayas de una iglesia. Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis. La mayoría de las personas no se van así. Creen que las iglesias son como cafeterías. Pueden elegir lo que desean. Sienten la libertad de estar allí mientras no haya problemas. Sin embargo, esto no concuerda en lo más mínimo con la enseñanza bíblica. Usted no es el que elige a qué iglesia irá. Es Dios. La Biblia no dice. Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quisieron. Lo que afirmáis, Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Primera de Corintios 12, 18 Recuerde que, si usted está en el lugar en que Dios desea que esté, el diablo intentará que se ofenda para sacarlo de allí. Él desea desarraigar a las personas de los lugares donde Dios las ha plantado. Si logra sacarlo de allí, ha tenido éxito. Si usted no se retira, aún estando en medio de grandes conflictos, arruinará sus planes. El engaño básico Durante varios años asistí a una iglesia. El pastor era uno de los mejores predicadores del país. Al principio me quedaba admirado por las enseñanzas que salían de su boca. El tiempo fue pasando y debido a mi posición desde la que servía al pastor, pude ver de cerca sus fallas. Así que cuestioné algunas de las decisiones que tomaba para el ministerio. Comencé a criticarlo y juzgarlo y llegué a sentirme ofendido. Él predicaba y yo ya no sentía inspiración ni unción alguna. Su predicación ya no me ministraba. Otra pareja de la iglesia, que eran amigos nuestros y también integraban el equipo pastoral, al parecer opinaba lo mismo. Dios los envió fuera de la iglesia y comenzaron un ministerio propio. Entonces nos pidieron que fuéramos con ellos. Sabiendo cuánto estábamos luchando, nos animaban a que siguiéramos el llamado que había sobre nuestras vidas. Nos decían todas las cosas que este pastor, su esposa y los demás líderes estaban haciendo mal. Nos consolábamos mutuamente, sintiéndonos desesperanzados y atrapados. Ellos parecían sinceramente preocupados por nuestro bienestar. No obstante, nuestras conversaciones sólo avivaban el fuego del descontento y la ofensa. Como bien señala Proverbios 26.20 Lo que ellos nos decían puede haber sido una información correcta, pero resultaba equivocada a los ojos de Dios, porque echaba más leña al fuego de la ofensa, tanto para ellos como para nosotros. Sabemos que eres un hombre de Dios, me decían. Por eso tienes los problemas que tienes estando en este lugar. Sonaba bien. Mi esposa y yo nos dijimos, Basta. Estamos en una situación terrible. Necesitamos salir. Este pastor y su esposa nos aman. Ellos nos pastorearán. La gente de su iglesia nos recibirá tanto a nosotros como al ministerio que Dios nos ha dado. Dejamos nuestra iglesia y comenzamos a asistir a la de esta pareja, pero sólo por unos meses. Aunque pensábamos que habíamos dejado atrás nuestro problema, nos dimos cuenta de que aún estábamos luchando. Nuestros espíritus no tenían gozo. Estábamos atados al temor de convertirnos en aquello que acabábamos de dejar. Parecía que todo lo que hacíamos era forzado y antinatural. No encontrábamos nuestro lugar en el fluir del espíritu. Ahora, hasta nuestra relación con el nuevo pastor y su esposa se había vuelto tensa. Finalmente comprendí que debíamos volver a nuestra primera iglesia. Cuando lo hicimos, supimos de inmediato que habíamos vuelto a estar en la voluntad de Dios, aunque parecía que seríamos más aceptados y amados en el otro lugar. Entonces Dios me sacudió con sus palabras. John, yo nunca te dije que te fueras de esta iglesia. Te fuiste porque te sentías ofendido. Esto no era culpa del otro pastor y su esposa, sino nuestra. Ellos comprendían nuestra frustración y estaban tratando de resolver ese mismo asunto en sus propios corazones. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no somos de bendición ni ayuda para ninguna iglesia. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, aún las buenas relaciones sufren tensiones. Nosotros habíamos estado fuera de la voluntad de Dios. Las personas ofendidas reaccionan ante la situación y hacen cosas que parecen correctas, aunque no hayan sido inspiradas por Dios. No somos llamados a reaccionar, sino a actuar. Si somos obedientes a Dios y lo hemos buscado, pero Él no nos habla, ¿sabe usted cuál es la respuesta? Probablemente Él esté diciendo, Quédate donde estás, no cambies nada. Muchas veces cuando sentimos presión, buscamos alivio en una palabra de Dios. No obstante, Dios nos pone en estas situaciones incómodas para hacer que maduremos, para refinarnos, para fortalecernos, no para destruirnos. Menos de un mes después, tuve la oportunidad de reunirme con el pastor de mi primera iglesia. Me arrepentí de haberlo criticado y rebelarme. Él, con mucho amor, me perdonó. Nuestra relación se fortaleció y el gozo volvió a mi corazón. De inmediato comencé a recibir el ministerio del pastor desde el púlpito una vez más y permanecí en esa iglesia durante varios años. Los que fueron plantados florecerán. La Biblia dice en el Salmo 92, 13, Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Observemos que los que florecen han sido plantados en la casa de Jehová. ¿Qué le sucede a una planta si uno la trasplanta cada tres semanas? La mayoría de nosotros sabe que su sistema de raíces se reduce y no florece ni prospera. Y si continuamos trasplantándola, tantos cambios harán que la planta muera. Muchas personas van de iglesia en iglesia, de equipo ministerial en equipo ministerial, intentando desarrollar su propio ministerio. Si Dios los coloca en un lugar en que no son reconocidos y alentados, se ofenden con rapidez y se van culpando a los líderes. Son ciegos a sus propias fallas de carácter y no comprenden que Dios deseaba refinarlos y hacer que maduraran bajo las presiones que debían soportar. Aprendamos de los ejemplos que Dios nos da por medio de las plantas y los árboles. Cuando se planta un árbol frutal en el suelo, éste debe soportar tormentas y lluvias, el sol ardiente y el viento. Si un árbol joven pudiera hablar, quizá dijera, «Sáquenme de aquí. Póngame en un lugar donde no deba sufrir este calor tremendo ni estas tormentas de viento». Si el jardinero le hiciera caso al árbol, en realidad le haría daño. Los árboles soportan el sol ardiente y las tormentas de lluvia, haciendo que sus raíces se introduzcan más profundamente en la tierra. La adversidad que enfrentan representa a la larga el origen de su gran estabilidad. La dureza de los elementos que los rodean les hace buscar otra fuente de vida. Un día llegarán al punto en que aún la más terrible tormenta no podrá afectar su capacidad de producir frutos. Yo vivía en Florida, capital de los cítricos. La mayoría de los habitantes de este estado sabe que mientras más frío es el invierno, más dulces serán las naranjas. Si no huyéramos tan prontamente de la resistencia espiritual, nuestros sistemas de raíces se volverían más profundos y fuertes, y nuestro fruto sería más abundante y dulce a los ojos de Dios y más apetitoso para su pueblo. Seríamos los árboles maduros en los que el Señor se deleita en lugar de aquellos que son arrancados por su falta de fruto. Lucas 13, del 6 al 9 No deberíamos ofrecer resistencia justo a aquello que Dios envía a nuestra vida para hacernos madurar. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, realiza una maravillosa conexión entre la ofensa, la ley de Dios y el crecimiento espiritual. En el Salmo 1, 1 y 2 escribe, Luego, en el Salmo 119, 165, nos da más información sobre las personas que aman la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Finalmente, el versículo 3 del Salmo 1 describe cuál es el destino de estas personas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, un creyente que decide deleitarse en la palabra de Dios en medio de la adversidad, evitará la ofensa. Esa persona será como un árbol cuyas raíces se hunden profundamente, buscando el lugar donde el Espíritu brinda fortaleza y nutrientes. Tomará el agua de la fuente de Dios que está en lo profundo de su Espíritu. Esto le hará madurar hasta el punto en que la adversidad llegará a ser simplemente un catalizador del fruto. ¡Aleluya! Ahora comprendemos mejor la interpretación que hace Jesús de la parábola del Sembrador. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16, 17 Una vez que dejamos el lugar que Dios ha elegido para nosotros, nuestro sistema de raíces comienza a debilitarse. La próxima vez, nos será más fácil huir de la adversidad, porque hemos tenido cuidado de no echar raíces profundas. Finalmente llegamos a un punto en que casi no tenemos fuerzas para soportar las persecuciones o las dificultades. Entonces, nos convertimos en vagabundos espirituales que van errando de lugar en lugar, sospechando y temerosos de que otros nos maltraten. Paralizados con nuestra capacidad de producir verdadero fruto espiritual bloqueada, luchamos en medio de una vida centrada en nosotros mismos, comiendo los restos de los frutos de los demás. Observemos a Caín y Abel, los primeros hijos de Adán. Caín le trajo a Dios una ofrenda proveniente del trabajo de sus propias manos, el fruto de su viña. El fruto había sido producido con mucho esfuerzo. Caín tenía que quitar todas las piedras, malas hierbas y otros obstáculos del suelo. Tenía que arar y cultivar la tierra. Tenía que plantar, regar, fertilizar y proteger sus cosechas. Puso mucho empeño en su servicio para Dios. Sin embargo, se trataba de su propio sacrificio, más que de la obediencia al camino que Dios deseaba para él. Esto simbolizaba adorar a Dios con nuestras propias fuerzas y capacidades, más que por la gracia del Señor. Abel, por otra parte, trajo una ofrenda de obediencia. El primogénito escogido de su ganado. No trabajó tanto para obtenerlo como Caín, pero era algo muy querido para él. Ambos hermanos seguramente sabían que su padre y su madre habían intentado cubrir su desnudez con hojas de higuera, que representaban sus propias obras para cubrir sus pecados. No obstante, Dios les mostró lo que era un sacrificio aceptable a él, cubriendo a Adán y Eva con la piel de un animal inocente. Adán y Eva no sabían que su forma de cubrir el pecado era inadecuada. Sin embargo, una vez que Dios se los mostró, ya no lo ignoraron, ni tampoco sus hijos. 2. Caín había tratado de ganar la aceptación de Dios sin seguir su consejo. Dios respondió mostrándole que aceptaría a aquellos que vinieran a él según sus parámetros de gracia, el sacrificio de Abel, y rechazaría lo que fuera intentado desde el conocimiento del bien y del mar, es decir, las obras religiosas de Caín. Luego, le indicó a éste que si hacía el bien, sería aceptado, pero si no elegía la vida, el pecado se enseñorearía de él. Caín se ofendió con el Señor. En lugar de arrepentirse y hacerlo bueno, permitiendo que esta situación fortaleciera su carácter, descargó su ira y su ofensa con Dios, actuando contra Abel, y lo asesinó. 2. Entonces Dios le dijo a Caín, Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 3. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero, serás en la tierra. 3. Génesis 4, 11-12 Lo que Caín más temía, es decir, ser rechazado por Dios, fue lo que atrajo como juicio sobre sí mismo. El medio por el cual intentar ganar la aprobación de Dios era ahora maldito por su propia mano. El derramamiento de sangre ahora producía una maldición. La tierra ya no le daría su fuerza. El fruto sería producido solo por medio de un gran esfuerzo. Los cristianos ofendidos también cortan su propia posibilidad de producir fruto. Jesús comparó el corazón con la tierra en la parábola del sembrador. Así como los campos de Caín eran duros, el suelo de un corazón ofendido es duro, estéril, emponzoñado por la amargura. La persona ofendida puede experimentar milagros, palabras proféticas, una predicación poderosa y sanidad en su vida. No obstante, estos son dones del Espíritu, no su fruto. Seremos juzgados por nuestro fruto, no por los dones. El don es dado. El fruto es cultivado. Observemos que Dios dijo que, a consecuencia de lo que había hecho, Caín sería un errante, un vagabundo, un fugitivo. Hay muchos fugitivos y vagabundos espirituales en nuestras iglesias en la actualidad. Si sus dones de canto, predicación, profecía y otros no son recibidos por los líderes de su iglesia, se van. Corren sin rumbo y llevan sobre sí su ofensa, buscando esa iglesia perfecta que reciba su don y sane sus heridas. Se sienten golpeados y perseguidos. Sienten como si fueran los Jeremías de la época actual. Están solo ellos y Dios, con todos los demás en su contra. Se convierten en personas que no pueden aprender. Desarrollan lo que yo llamo un complejo de persecución. Todos están contra mí. Se consuelan pensando que son santos o profetas de Dios perseguidos. Sospechan de todos. Esto es exactamente lo que le sucedió a Caín. Observe lo que él dice. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4.14 Notemos que Caín sufría de ese complejo de persecución. Todos querían destruirlo. Lo mismo sucede en la actualidad. Las personas que se sienten ofendidas creen que todos están en su contra. Con esta actitud, es difícil que vean áreas de su propia vida que necesitan cambiar. Así que se aíslan, se desvían y se conducen de una manera tal que invita al maltrato. Su deseo busca el que se desvía y se entremite en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia. Proverbios 18.1 Dios no nos creó para que vivamos aislados, independientes unos de otros. Él disfruta cuando ve que sus hijos se cuidan y se nutren unos a otros. Lo frustra ver que nos ponemos de mal humor y nos autocompadecemos. Que nuestra felicidad depende de todos los demás. Él desea que seamos miembros activos de la familia. Desea que recibamos nuestra vida de Él. Una persona desviada busca solo su propio deseo, no el de Dios. No recibe consejo y se predispone al engaño. No estoy hablando de los periodos en que Dios llama aparte a un individuo para equiparlo y darle una nueva frescura a su vida. Estoy describiendo a los que se han aprisionado ellos mismos. Van vagando de iglesia en iglesia, de relación en relación, y se aíslan en su propio mundo. Creen que todos los que no concuerdan con ellos están equivocados y en su contra. Se protegen en su aislamiento y se sienten seguros en el ambiente controlado que han creado para sí mismos. Ya no tienen que confrontar las fallas de su carácter. En lugar de enfrentar las dificultades, intentan escapar de la prueba. Y así impiden el desarrollo del carácter que se produce solamente a medida que uno trabaja para resolver los conflictos. Porque el ciclo de la ofensa vuelve a comenzar.